Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Que es directora de campaña para la zona Coyoacá, ¿no es así? Muy buenos días. Buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bueno, pues estoy contento porque están ustedes aquí con nosotros. Gracias. La verdad, el tener la bendición de escuchar el testimonio que ustedes están haciendo a través de este proyecto de 40 días por la vida, de que salen, se ponen frente a las clínicas, hacen oración, convocan a la gente, bueno, pues solamente puede ser una acción que ha sido inspirada por Dios. Bueno, efectivamente, 40 días por la vida, como bien lo acabas de decir, es un movimiento de oración y de ayuno para pedir por aquellos bebecitos que están siendo abortados. ¿Sabías que una tercera parte de las nuevas generaciones mueren a causa del aborto? Una tercera parte de todas las nuevas generaciones en el mundo. Entonces, es importante tomar una acción. Nosotros como católicos hemos decidido hacerlo a través de la oración y del ayuno. ¿Cómo y por qué? Pues porque solamente con Dios podemos resolver esta crisis. Entonces, nos ponemos afuera de una clínica abortiva porque es ahí donde se cometen estos asesinatos. No es ni en la Cámara de Diputados, ni en el Congreso, ni en Los Pinos, no. Es en una clínica que está en la esquina de tu casa, de tu colonia, de tu ciudad. Entonces, es ahí donde nos ponemos a dar testimonio y a rezar por esos bebés. ¿Cuáles son los resultados que han tenido ahorita? ¿Qué logros se han identificado tras las actividades que han desarrollado? Te hemos entendido. Cuando estuviste la vez pasada con nosotros, nos hablaste sobre esta clínica que se llamaba… Mary Stops en la Roma, en Manzanillo número 49. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, 12 vidas supimos que se salvaron. ¡Wow! Obviamente, hubieron más, hubieron más porque tuvimos algunos ataques de la misma clínica y todo, y eso demuestra que hubo un golpe económico, ¿no? Si hay un golpe económico, obviamente fueron más de 12 vidas, pero 12 vidas que nosotros supimos que la madre en el último minuto se arrepintió y no abortó a su hijo. ¿En qué consisten estos programas de 40 días por la vida? Es estar fuera de una clínica, 40 días. Así es. ¿Una clínica con qué características? Una clínica abortiva. Ajá. El problema de Mary Stops es que es como, no sé, se difunde de manera, y ya se propagó aquí en el DF, y no es una sucursal, son varias sucursales. Así es. Entonces, realmente queremos detener esto, que más que un servicio es como un negocio, y entonces, por eso estamos afuera de Mary Stops principalmente. Así es. Entonces, 40 días por la vida, este movimiento, entiendo, va a las clínicas aquí en la Ciudad de México, que, en las cuales se está llevando a cabo un aborto, y bueno, de una manera pacífica, hacen un acto de presencia en la parte externa durante 40 días, ofreciendo por la vida, la defensa de la vida, la reconciliación o el arrepentimiento de la vida de quienes lo llevan a cabo, o participan, ayuno y oración. ¿Es así? Es correcto. Efectivamente, nosotros pedimos por esos bebecitos, pero también por sus mamás. Aborten o no, nosotros estamos ahí para pedir por ellas y también para darles opciones. O sea, ¿qué hacer si una mamá dice, ok, bueno, lo voy a tener, pero realmente está pasando por una crisis? Bueno, hay opciones de vida, ¿no? No necesariamente tiene que llegar al aborto. Y nosotros también podemos ofrecerles esas opciones. Y bueno, también pedimos por los abortistas, porque al final nosotros reconocemos que el enemigo no es el abortista, el enemigo es Satanás, y por eso lo hacemos a través de la oración. Diana, ¿qué te llevó a ti participar en este tipo de acciones? Pues, o sea, yo al principio iba a la sucursal, iba afuera de Maristops, en la Roma, y yo, o sea, comprometida, como católica comprometida, que también invito a todos a que se comprometan, aunque sea una hora o un día, pero traten de tener como seguimiento de toda la campaña. Yo, por ejemplo, iba todos los viernes y sí me fui dando cuenta de todo lo que pasaba. O sea, al principio, ¿cómo era? Entraba, chava, salía, entraba, salía, entraba, salía, como si regalaran cosas en la clínica. Y sí veía como la gente lloraba, la misma gente que rezaba se comprometía como si fuera su vida la que está en juego. Entonces, todas esas cosas sí te afectan. Y como dice Lourdes, o sea, tú podías así como de, ah, sí, el aborto, cosas así, pero cuando ya ves qué está pasando en tu país, en tu ciudad, y que está al ladito, y que es el pan de cada día, como que sí te cambia. Y a mí me, o sea, empecé a tomar como mucha conciencia de lo que pasaba. Y decía, ok, yo estoy viendo la fachada de una pared, estoy viendo las ventanas, la puerta, pero solamente el hecho de imaginarme lo que está pasando ahí atrás y de todo lo que implica. O sea, no solamente de la señorita que va o de la mujer que va y decide abortar, sino del doctor que quiera abortar, de la enfermera que quiera abortar, o sea, ayudar a que todo eso aborte. Contribuí participar en esta acción. Entonces, todo eso me dio como, no sé, sí me pegó muchísimo. Y después, pues sí, fui llevando como toda la secuencia y todos los 40 días, los viernes, iba, no me importaba, iba. Y sí ves los cambios y ves cómo va ayudando. Claro. Entonces, uno tiene que participar y te están llamando y todo. Entonces, eso por eso fue que yo me animé a ser directora de campaña de Coyoacán. Así es, queridos amigos, vamos a ver el video, un material que nos ha tenido a bien presentar aquí la licenciada Lourdes con respecto a la acción que está haciendo 40 días por la vida. Adelante. Espero lío. Que acá adentro va a haber lío, va a haber. Pero quiero lío en las dioses. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Gracias. 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 Vuelve a confiar en Dios. No hay nada más humano que rezar. No hay nada más humano que luchar por la vida. Y no hay amor más grande que el que da la vida por los demás. En este sentido, Lulú, a mí me da la impresión que ustedes, a través de este movimiento, pues efectivamente están dando la vida. Están luchando. Luchando, ¿verdad? Directamente. Así es. ¿Qué acciones vienen? Bueno, pues como acaba de decir Diana, ella va a estar en la clínica Coyoacán de Mary Stops. Así es. Que está en Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Sí, Miguel Ángel de Quevedo, entre Calzada de Tlalpan y División del Norte. Justo, justo sobre Miguel Ángel de Quevedo está. ¿De qué horas? Entiendo. Vamos a iniciar. O sea, va a iniciar. Digo, vamos. Voy a estar con ustedes, ¿verdad? Vamos a iniciar una nueva campaña. Tres. Tres nuevas campañas. ¡Guau! O sea, yo sigo en la Roma. Ahí vamos a estar la misma dinámica, las mismas horas. Iniciamos el 17 con un evento de lanzamiento. Hacemos la peregrinación de la Iglesia de Fátima, que está en Chiapas y Yucatán. De ahí hacemos la peregrinación a la clínica, que está en Manzanillo, número 49. Ahí los invito a todos. Vamos a estar las 24 horas, los 40 días. O sea, que no hay pretexto. A cualquier momento pueden ir. A partir del 18 de febrero. A partir del 18 de febrero. Pero bueno, convocados están todos. Sí, al 29 de marzo. Al 29 de marzo para acudir. ¿Quiénes? Nos queda cerca la Roma, ¿verdad? Y en Coyoacán. En Coyoacán es sobre Miguel Ángel de Quevedo. No recuerdo el número, pero es súper visible. Lo más fácil para llegar es calzada de Tlalpan. Y para la clínica, para que se faciliten el estacionar el coche, empararse y todo lo demás. Luego, luego en la calle de California, ahí atrás hay una colonia, está muy tranquilo. Y se puede luego, luego caminar al eje e ir y acompañarnos. La verdad, necesitamos como católicos, como cristianos, gente que crea que la vida nace desde el momento de la concepción. Necesitamos que vengan, nos apoyen, recen, pero no por nosotros, sino por las personas, por los más indefensos, que no pueden ellos alzar la voz y defenderse. Así es, queridos amigos, todos los que quieran informes para participar en cualquiera de esos eventos, aquí en pantalla están los correos. El correo de Diana Guerrero, 40dias, Coyoacán, arroba gmail.com, para que le escriban y, bueno, pues le pregunten cómo va a estar la cuestión de logística, la organización, qué se requiere. Porque si no hay esta gente también, quienes tienen el valor de estar orando, pues que coman, ¿verdad? Que se cubran del frío, ¿verdad? Oye, y aprovecho también para decir que en Iztapalapa también vamos a estar. ¡Wow! Solamente los horarios cambian. En Coyoacán y en Iztapalapa, de 8, no, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Ahí van a estar afuera de estas clínicas. La Iztapalapa es Mary Stops y Iztapalapa, trigo número 8. Igual, de 6 de la mañana a 10 de la noche pueden ir y sumarse a la oración y al ayuno por los indefensos. Hacer voz de los que no tienen voz. Y así representar el inicio del fin del aborto. Ah, sí. Bueno, sí. El inicio del fin del aborto y de la construcción de la ciudad de Dios. Claro. La ciudad de Dios jamás, nunca, esto va a suceder. Nunca, nunca. Seremos una civilización de amor, de ayuda. Que respete la dignidad humana. Que respeta la dignidad. Desde el momento de la concepción, porque reconocemos y aparte la ciencia lo avala, la vida comienza a partir de la concepción. En ningún otro momento inicia la vida de un ser humano. ¿Y qué necesitas? ¿Qué te gustaría que nuestra audiencia te apoyara? Que vayan. Por favor, que vayan. Esta lucha no la vamos a hacer solos, ni los vamos a hacer unos cuantos. Cuarenta días por la vida se distingue por ser un vínculo en todos los cristianos, en todos los católicos, para que sumando los esfuerzos, terminemos con este crimen. Si no nos unimos, si no nos apoyamos, si no rezamos, el aborto, la violencia que vive México no va a terminar. Necesitamos estar unidos y que mejor que a través de la oración. Así es, efectivamente, a través de la oración. El día de ayer tuvimos la gracia de que estuvieran con nosotros esta comunidad de monjes, de religiosos, Agnus Dei. Y bueno, ellos nos decían, ha venido México con la intención de sumarse en oración, precisamente para que la vara del violento se rompa. Y la actividad que ustedes están haciendo es esta, están directamente como soldados a cinturación para que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Y los planes del maligno a través de la promoción del aborto, pues se rompan, se destruyan. Cada día son más las chicas que sin duda se sienten solas. Muchas son por ignorancia, están acudiendo a esto, ¿no es así? Sí, sí, lo que pasa es que para ellas representa una crisis. Entonces, en ese momento lo comparan también mucho con cuando un suicida siente una crisis de sentido de vida, es como si le dieras una pistola para resolver su problema. ¿Se lo estás resolviendo? ¿Te pregunto? Lo mismo pasa con el aborto. Esas mujeres están pasando por una crisis y hay que apoyarlas, pero no poniéndoles la pistola. Y menos para su hijo, porque al final esto no solamente va a terminar con su hijo, sino que va a causar una vida de arrepentimiento y dolor en la madre que muy difícil va a superar en el resto de sus días. Por eso también les pedimos apoyo a estas madres a través de la oración y a través de ofrecer opciones de vida. Hay solución a los embarazos inesperados y no es la muerte. Como cristianos debemos encontrar mejores formas. Así es, y fíjense, Lulú hace mención de algo que yo quiero abrir. Para defender la vida no solamente necesitamos ser católicos, para defender la vida necesitamos ser humanos. Claro. Ya seas ortodoxo, ya seas cristiano, que tengas el credo que puedas tener. Primero está la defensa de la dignidad de la persona, primero está este derecho a la vida. Y cuando surge este derecho a la vida, entonces viene un encuentro con Cristo. Míralo desde la perspectiva que quieras, pero es de humanos, es de personas, pues, humanas. La defensa de la vida. Entonces, la invitación les hacemos a todos ustedes, queridos amigos, súmense a este proyecto de 40 días por la vida. Tenemos tres delegaciones donde se va a estar llevando a cabo, que es la colonia Roma, es en la delegación Coyoacán y es en Iztapalapa, ¿verdad? Sí. Así es, vamos a ver un pequeño video antes de despedirnos con respecto a esta crisis que había hablado con Lulú, que había hablado con Diana, que sucede en la mujer cuando no se siente apoyada por nosotros, por cualquiera de nosotros. Adelante. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Please forgive me, my innocent child. Forgive me, you're always my child. Why did I do this? Why? To allow that someone takes your life. Nothing can be as before. Believe me, I died to fear. Never would I do this again. Never listen to these lies. That I will lose my sorrows in breaking away to life. Please, please forgive me, my innocent child. Forgive me, you're always my child. I should not have given up the fight for you like me. I should not have given up the fight for you like me. I should not have given up the fight for me. I should not have given up the fight for you like me. I should have given up the fight for you like me. Mi hijo inocente, I always love you. Uf, fuerte es esto. Y bueno, pues esto es efectivamente el síndrome de post-aborto, ¿verdad? Lo que sucede y no nos dicen estas clínicas, efectivamente, que como dijiste, Dianita, como si regalaran algo, pues sí, efectivamente, regalan espejitos de fantasía que podrás ser feliz después de este crimen, que la vida será tuya después de este crimen. Sí, regalan una solución. Y bueno, pues es momento, ha llegado el momento de despedirnos. Sin antes, algo que nos tengan que decir, Lulú, Diana. Que participen, que se sumen, solamente con la unión, solamente participando y cada quien poniendo nuestro granito de arena, que es muy simple, ve y reza un padre nuestro, un rosario, frente a estas clínicas para hacer testimonio del grave crimen que se está cometiendo contra los inocentes. Y pues que siempre escojamos la vida y que si la vida nos está llamando, pues trabajemos, trabajemos, recemos, que es lo más importante. Y pues creamos en la dignidad del hombre y transformemos nuestra mente y tratemos de hacer siempre cambios, cambios positivos, porque los resultados que estamos teniendo ahorita es por ciertas masas o ciertos poderes que tienen un interés, pero nosotros que creemos en la vida tenemos que trabajar y defender por ella. Así es, queridos amigos, bueno, pues la invitación está hecha ya para que todos nos sumemos a este proyecto 40 días por la vida, que va a iniciar próximamente en Colonia Roma, en Coyoacán, en Iztapalapa, tres estrategias ahora, tres caminos de lucha, se amplía el radio de acción y bueno, pues vamos a sumarnos a la defensa de la vida. Mis queridos amigos, Lourdes, Diana, gracias por haber estado con nosotros. Dios las bendiga en esta acción. Dios las bendiga. A todos ustedes, queridos amigos, gracias por permitirnos entrar en sus hogares a través de este programa, desde la red con Dios, por www.radiocronos.com. Que tengan un día lleno de Dios. Dios les bendiga. Hasta mañana. Los esperamos en la próxima emisión de tu programa desde la red con Dios, lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Estás viendo Cronos TV, la televisión que transforma tu vida. Cronos TV, la televisión que transforma tu vida.